hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es Mireia si eres de los nuevos te doy la bienvenida y te invito a que ya te quedes y en esta ocasión tenemos el semanita mix pero antes dejen que mande saluditos a todas las personitas lindas que andan por aquí dejando mensaje comentario o sugerencia vamos a empezar con ellos saludos para claus belleza sabor vainilla user avalos elisa de vázquez gladys laura lópez karen padilla y bet ruiz janet bustos linda iglesias maría soledad plaza violeta isaacs y luis enrique morales muchísimas gracias a todos por andar por aquí y este semanita mix estuvo un poco confuso como estuvo por allá aquí llovió luego estuvo haciendo fresco y luego me equivoqué en algunos perfumes pero vamos a ver qué fue lo que pasó el día lunes estuvo haciendo bastante calor así que empecé usando una inspiración que tiene fraiche ya saben las muñequitas exorcistas por aquí siempre la cabeza está equivocada este es el james party 2 la inspiración que tiene fraiche para mujer sueño de lanzamiento fue el 2021 de familia olfativa floral frutal cormán con notas de papaya piña durazno limón flor de mango jazmín peonía vainilla almizcle ámbar y sándalo es un aroma muy juvenil alegre divertido festivo para el diario para primavera verano se siente aquí la playa casual de diario para la escuela para el trabajo en temporada de calor es un dulce suave afrutado tropical fresco un poco vainillado y es bastante rico me encanta cuando hace mucho calor muy recomendable si te gustan esos aromas frescos cítricos frutales este es frutal bastante rico me encanta me encanta de mis favoritos y el día martes también estuvo haciendo calor y recuerden que les dije que iba a estar sacando los bodys así que traje este de por acá para que te cuente a qué huele ese centro comercial se llama sex it's fantasies fireworks para mujer de familia olfativa floral frutal vamos a ver soy de lanzamiento fue en los 2000 y tiene notas de vainilla durazno fresa y ciruela o sea que es bastante afrutadito fresa y ciruela un poco la vainilla que le da esta parte elegante pero no sentí el durazno se siente juvenil versátil y se siente bastante rico no se siente como un body en sí de centro comercial las notas no se sienten tan sintéticas al menos así las percibí se siente atemporal para el día para el diario festivo formal casual es aquí algo confuso pero sí se siente como para el diario y al mismo tiempo esa nota vainilla da le da este toque un poco sexy que lo da un poco más formal me gusta es bastante rico muy disfrutable no es nada nocturno es más para temporada de calor y quizás un poco para otoño se siente un poquito fuerte pero al mismo tiempo como que queda a flor de piel es bastante rico me gusta así que ahí va esta semanita use este de por aquí para que ustedes cheque ahora el día miércoles estuvo nublado y ya en la tarde llovió entonces estuve usando la inspiración que tiene sense esta inspiración es chantal 33 de le lavo pero aquí estuvo mi error primero les cuento es unisex sueño de lanzamiento fue el 2011 y de familia olfativa amaderado aromático tiene notas de sándalo cedro papiro de egipto cedro de virginia cardamomo violeta iris y ámbar es unisex se siente un aroma maduro fuerte amaderado para otoño invierno que estuvo mi error nocturno se siente formal se siente mucho el cuero es un cálido especiado bastante fuerte muy masculino nada que ver con el calor porque si aunque estuvo el día nublado y se sintió fresco se sentía calor sentí la nota de cedro de virginia el cuero el cardamomo el sándalo de la un toque dulce pero está bastante fuerte para esta temporada me gustó para otoño invierno pero no quedó el día miércoles porque si estuvo fresco yo tenía frío el problema es que yo tenía frío entonces dije algo fuerte y cuando me lo puse dije este no era lo que quería no supe qué pasó pero bueno así huele este de por aquí no se lo pongan en primavera por favor porque con el calor te atosiga bastante el día jueves decidí algo más dulcecito dije bueno vamos a cambiarle un poco ya empezó a ser un poco más de calor y usé este de por aquí este es de catálogo del catálogo de fuller es el arma dupree elegance es para mujer de familia olfativa floral oriental frutal tiene notas de champaña limón rosa magnolia plomería ámbar y se supone que tiene un toque de leche que lo hace cremosito yo la verdad solamente sentí la champaña un poco muy muy rosa se siente mucho la rosa la magnolia es muy floral me faltó la vainilla y la leche para que se sintiera una vainilla cremosita no no lo sentí es juvenil femenino formal festivo un dulce suave floral sencillo fácil de entender no es muy complicado las notas pues se siente más floral un dulce suave a semidulce a veces como que siento que le falta dulce las flores no se sienten a tal caritas hace nada más así se siente no siento otra cosa por aquí si tiene brillitos pero no se quedan en la piel una vez que seca el perfume desaparece por fin el día viernes y estuve usando este de por aquí ahí no se ve ahí está bueno mejor sacamos la botellita es este ya casi me lo acabo pero no me lo puedo terminar es que no es de mis favoritos este es de gibenji para mujer sueño de lanzamiento fue el 2015 de familia efetiva floral frutal tiene notas de piña rosa naranja toronja maracuyá pimienta rosa praline vainilla patchouli ámbar y almizcle y las notas que siento es la piña la rosa la pimienta rosa el praline por allá la vainilla como que se pierde pero el almizcle si se siente no se siente tan clásico es una almizcle más suave pero si se siente bueno esa nota no entonces rápido sé que lo que no me pareció es el almizcle se siente un juvenil femenino le faltó más fruta porque se siente muy floral alegre festivo dulce suave afrutado fresco especiado muy floral para siento que es la transición entre el verano y el otoño no lo siento tan veraniego aunque tenga maracuyá le faltó sentirlo un poco más tropical no lo siento así para el día para el diario es casual para la escuela para el trabajo queda bastante bien no es nada sorprendente para un día normal un día de shopping es fácil la verdad es que yo se lo olía una señora le pregunté qué rico olía en ella en mí no huele así parecido pero no sobresale el almizcle entonces es una nota que no me gusta y por unas cuantas atomizaciones pero por lo mismo no me pongo tantas porque me abruma entonces por aquí seguirá hasta que me lo acabe y eso fue todo por aquí síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videito adiós